Tengo en el salón un sofá barco pirata Y en mi habitación un castillo de hojalata Tengo lo mejor, lo de más valor Sabéis cómo se llama, imaginación Rebusca en tu interior y no veas tanta tele Levanta del sillón que te va a dar un telele Hoy soy troglodita o un emperador Corsaria o aviadora en mares de algodón Yo me quedo en casa igual que lo haces tú Nadie contamina y el cielo es más azul A todos mis amigos lo he seré seguida Pero mientras tanto estoy con mi familia Hago un catalejo con un rollo de papel Luego en la cocina horneamos un pastel Hoy no voy al cole, hoy me quedo en casa Tengo compañía, mi familia no trabaja Dos fracos de arroz y ya tengo unas maracas Un bote de cacao y al pandero me acompañas Somos una orquesta de las de verdad Ya verás que fiesta no paramos de bailar Yo me quedo en casa igual que lo haces tú Nadie contamina y el cielo es más azul A todos mis amigos lo he seré seguida Pero mientras tanto estoy con mi familia Con pinturas, con palabras, un disfraz y una canción Discoteca en el pasillo, cohorts en el comedor Cataratas en la ducha y un volcán en el radiador Si me asomo a la ventana y un aplauso al tronador Luego leo un rato, me pongo a dibujar Y así papá o mamá también pueden descansar Hago los deberes frente a la pantalla Y en unas semanas nos veremos en la playa A todos mis vecinos los saludo en el balcón Y algunos me responden donando una canción Yo me quedo en casa haciendo pastelitos Y videollamadas a los abuelitos Yo me quedo en casa